muy buenas a todos chicos soy Chauswold y bienvenidos a un nuevo vídeo de Palais el día de hoy nos encontramos en un nuevo modo de juego que se supone que se llama combate mortal en equipos así que vamos a ver cómo se nos da no aparece chat aquí a los lados este mapa si lo conozco ahorita jugué en un mapa que no lo conocía que se llama comercio así que esto consta en que toca completar lo que sería 40 muertes en total para ganar algo así como matanza pero solo tienes que completar 40 muertes y ya estoy ansioso de esperar a ver cuándo sale lo que sería el para ayer el que el para ayer uno debe decir el bate ground lo que sería para isbater ground que sería el combate en el mapa estoy esperando que salga rápido para ver si nos echamos unas grandes partidas y podemos jugar en lo que sería directo con todos reunidos vamos en equipo a matar a los demás así que bueno chicos espero que se nos vaya bien llevo ya prácticamente sin jugar casi una semana y media así que esperemos que nos vaya bien en esta las cartas aparecen así no sé si este es un bug o ahora aparecen así en ese estilo de juego un modo de juego pero va a correr el de siempre el pistolero y comenzando cuentan no me puedo mover y arriba dice necesitas 40 para ganar así que pues vamos a esperar a ver cómo nos va y ver si podemos sacar un buen provecho es una cosa extraña que no tengan a moji el día de hoy porque por lo común siempre ponen a moji y esa vez no lo tienen así que tienen tales de soporte y se pone a manos ágilas en serio se pone ese es el estrés por dios en serio o sea yo era malo pero tampoco hasta ese punto de ser tan tan lacra en serio a ver primera eliminación y me mataron como se dan de cuenta arriba dice 11 eso fue por la muerte corta tuvimos tenemos que completar lo que serían 40 para ganar el modo de juego está bueno no va a decir que no está espectacularmente bueno problemas vio alguien saltar por encima mí o con imaginación o no necesito recuperarme rápido vale vale lo mató alguien que no era yo la verdad no qué pasó me alcanzó a pegar la verdad que aquí en palas no existe la física de caída de bala se me olvidó creo que tenemos que estar todos en equipo para podernos defender bien no hay soy un pollo me van a matar corre pollito corre la 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 muerte 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 ese árbol conmigo le va muy mal ya que le quito mucho daño uy mira ya esa ching se puso de francotirador ahora y quién se lo baja allá hoy casi me lo llevo casi me lo llevo pero me lo quitaron no llegaron por el otro lado lo malo de esto es que no puedo correr mucho que digamos a ver me estoy acostumbrado mucho a los que son los juegos de warface y art a la hora de competir y correr y hacer todo lo demás lo malo es que no puedo sacar la ulti acá porque está ching arriba y sé que me va a joder la vida no puedo mira y me mató fue pic dios vamos ganando solo por tres muertes a lo cual esto está bueno y malo no no lo canse es como no canse a correr a ver ya tengo para ponerme me voy a poner más cauterizar para que les duelen el alma en los golpes no una dios pírit No, es que estaba con todos al lado Es imposible Dios, no me puedo recuperar Vale, se lo llevaron A ver, yo creo que si nos vamos por acá Que ahorita mínimo se vienen es por acá, míralo Mío, porque yo lo delité primero Lo siento mucho, Makoba Pero ese era mío Vale, otro más Uy, no le gustó Le llegamos por el ladito Uy, 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 me están disparando No, me mató ¿Cómo me mató Genos? ¿Desde dónde? Qué gran mentira 37-25 No estamos mal Esta partida la ganamos Pero Mira, no, no Yo quería sacar la ultit Bueno, pero no se puede hacer nada Ganamos, que fue lo importante Y espero que les haya gustado chicos Si es así Mira, Strix tuvo la mejor partida Un plata Yo no tengo rango Así que pues No me incomoda Pero ahí es LOL Que lagazo que se le vio ahí en la pantalla Vale, perfecto Pero para qué le disparo a los compañeros Hola, que man tan bueno, ¿no? Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Ay, mira Que me dieron un cofre lunar Abrir ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿En serio? Deme algo para Androtus No sea así O para Víctor Pero me da eso No, 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 no Pero qué son estas cosas De por Dios Adiós chicos